Música Diles que digo gracias Diles que digo gracias Y 50% nada más me voy a decir Música Amigos de Bandamax es un verdadero placer para mi Estar sentada junto a un amigo Y un verdadero orgullo mexicano Que sigue rompiendo fronteras en este jaripeo ¿Cómo estás Pepe? Rubí muy contento de saludarte, platicar contigo Y feliz de que ya vamos a estar En este jaripeo sin fronteras 2019 En Los Ángeles En Los Ángeles de nueva cuenta Segundo año, la última vez que platicamos Pepe Estábamos en tu casa y me estabas explicando De lo que iba a consistir todo esto Y estoy muy emocionada de verlo ya Hecho una realidad ¿no? Que bueno que vas a tener chance de verlo Y qué padre porque justo a los amigos como tú Que les platicamos todo el concepto Y luego lo ven Y decís como Órale, pues sí, sí No está tan loco este güey No oye, pero de todo Desde la tierra que meten Los caballos Todos los músicos Platícame ¿Cómo cuántas personas viajan? Viajamos como 150 personas Y aparte transformar el State Post Center Lo vemos, nunca lo he visto así ¿no? ¿Cuántos días se toma? No, pues es una noche o es un día El que tienes que meter la tierra Montar el escenario Porque has de cuenta que es como montar un escenario Para un concierto Pero aparte le metes la tierra Y aparte traemos toros de reparo Y toros de lidia Y caballos Y ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos toros? Pues son como 12 caballos Toros Estamos hablando que son 10 toros Eh... Cientos Animales de cuatro patas Son esos como 20 y tantos Animales de dos patas Estamos hablando de 140 Sí ¡Guau! ¿Y cuántos se tardan en trasladarlos De una ciudad a otra? Pues mira, eso es importante Normalmente nos damos un día de descanso Para poder viajar Los caballos hay que pararlos Bajarlos Hay que parar Bajarlos Eh... Tranquilizarlos Pasearlos Y luego otra vez Lo mismo los toros Los tienes que dejar tranquilos un rato Y luego ya viajas Entonces No podemos ser tirones muy largos Como en un show normal Bueno Estaba viendo ahí tus videoblogs Si hay alguien que cuida a sus animales Es Pepe Porque ni siquiera Alguien se puede subir a su caballo Si no eres tú ¿no? Claro Y tienes mucho cuidado ahora Que les... Que es como tatuaje Pero no ¿Qué les hace? Corte de pelo Corte de pelo Es un corte de pelo De un verdad... A manos de un verdadero maestro ¿no? Super maestro Que se llama Rob The Original Es un cuate México-americano Tejano Que me encontré en Instagram Y le dije Oye pues sales tú ¿Qué haces a mis caballos? Y ahí empezó algo que creo Va a cambiar la historia En cuanto al corte de pelo En los caballos Porque creo que de aquí en adelante Todo el mundo lo va a hacer ¿Eres pionero en esto también? Pues sí Pero esto no soy yo Esto es Rob Simplemente yo le dije A ver hazlo con mis caballos Hazles este rollo Hazles esto otro Pero es como una Definitivamente una colaboración Donde él tiene la mayor parte Claro Si tú no quieras No tiene llanadera Para el chupese La pongo Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Mira como vive María Si ya eres como vive María Se enciende por las noches Se apaga por el día María con la raza No se quiebra Te juega el cubilete Como puede Darte vuelta La rey Vuelta 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 Vuelta